¡Me encanta! 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 Escucha, habrá policías en el escenario del crimen, ¿vale? No son del DUP. Estaré aquí para ayudarte, pero matar polis... Vale. Pondré mis fassers en modo aturdimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí tienes tus heridas Me pregunto qué tipo de poder ha hecho esto ¿Una explosión de fuego? ¿Un láser? ¿Una mirada carnívora homicida? Tío, no me importaría absorber un poco de esa mirada carnívora homicida Telsin, aunque el tipo que haya hecho esto sea un conductor primario No sabemos si la transferencia de poder funcionará Bueno, si funciona Mi primera víctima será el primero que me llame hombre pancarta Tienes que dejar de darle importancia Ahí va la foto Aunque creo que ha cerrado los ojos Espera, creo que oigo unas sirenas Déjame comprobarlo, ¿vale? El DUP ha acordonado una zona próxima Se ha avisado al departamento de policía para que se mantenga alejado Debe de ser el conductor Echaré un vistazo Rec, un convoy del DUP va al lugar del crimen Es mejor que me mantenga alejado de ellos Probablemente haya un montón de hombres del DUP Quizá con órdenes de disparar a matar Odio interrumpir la charla, pero... ¿Has tenido suerte con la cara de la primera víctima? ¿Hay algo en la base de datos? No, nada No debía de tener antecedentes Por su aspecto, esperaba que lo pillasen en un par de rodadas anti-Drop ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Deja de disparar! O lo que demonios sea eso. ¡No pasa nada! ¡Soy de los tuyos! O sea, de los nuestros. ¡Frena un poco! ¡No voy a hacerte daño! Sobre todo si vas tan rápido. ¡Para! ¡Vuelve aquí! ¡Un placer! ¿Lo tienes? ¡No! ¡Corre! ¡Muy rápido! ¡A toda leche! ¡Un conductor muy rápido, tío! ¡Mirada carnívora homicida giratoria! ¡Yo quiero eso! No seas avaricioso. Pero sería divertido. Justo antes de cada ataque, el cartel de neón que había detrás se apagaba un poco. Debe de ser su fuente de energía. ¡Vuelve al cartel e intenta averiguar algo! Deberías ver lo que puede hacer ese tipo. Son como láseres. Tío, sería genial tener un doble ataque como ese, además del humo, cuando me tope con Auguste. Tranquilidad. Primero tenemos que... Bueno, una de las cosas que me dice este lugar sobre el francotirador es que es una francotiradora. Espera, ¿qué? Deberías ver esto, Rick. Es la madriguera de francotirador más femenina que he visto nunca. ¿Y qué... qué significa eso? No lo sé. Es... es como muy delicada. Cosas de chicas, el nombre Brent escrito en la pared con letra cursi... Y es sin duda el asesino que mejor huele del mundo. Escuchad. Tú mándame fotos de todo lo que creas que pueda servir. Me pregunto quién será ese tal Brent. Ahí no puedo ayudarte. Ahora entiendo por qué has podido pensar que esos zapatos son de mujer. Deben de ser de la talla menos algo. ¿En serio? ¿Un asesino en serie que lee Jane Eyre? Sí, Jane Eyre es la versión femenina de El Guardián entre el Centeno. Vale, definitivamente es muy probable que pertenezca a una mujer. Pues claro. ¿Hay algo más que pueda interesarnos? Estoy buscando. Creo que esto puede ser interesante. Interesante, sí. Es poco probable, pero quizás si meto esto en la base de datos y busco referencias cruzadas con el nombre de Brent, a lo mejor tenemos suerte. ¿Sabes? Si tuviera humo y láseres, podría hacer un espectáculo de luces en nuestro salón. Eso sería darle un buen uso a tus poderes. ¿Sabes, Rick? Estaba pensando en los sujetadores. Vale, para. En serio, para. Para ya. Creo que cuando encuentre a Augustine primero con humo y cuando la tenga contra las cuerdas, ¡zas! Paso al espectáculo con láser. Siempre está bien tener un plan. Eh, tengo una coincidencia. Su nombre es Brent Walker. Lo arrestaron hace dos años por un delito menor de drogas. Mira esto. Fue hallado muerto en un callejón dos meses más tarde. Causa de la muerte herida profunda en el pecho de origen desconocido. Te envío la dirección. Definitivamente nuestra chica tiene algo contra los narcotraficantes. Desde luego desaparecen. Aunque es raro. Si solo está matando a narcotraficantes, ¿por qué en los informativos dicen que escoge a sus víctimas arbitrariamente? Como si pudiera ser cualquiera. ¿Y qué? ¿Crees que al DUP le interesaría que la gente supiera que las muertes no son arbitrarias? ¿Que si no eres narcotraficante estás a salvo? Haría descender el nivel de pánico. ¿Entonces estás diciendo que el DUP está intentando asustar a la gente? Su trabajo es controlar el pánico. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Veis a ese tipo? No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo intentaba ser un buen ciudadano, pero ellos intentaban ser buenos criminales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Sí, y seguro que habrá menos gente a la que me den ganas de darle una paliza. Eso también. Por cierto, era de la Biblia. La frase que he citado. Era de la Biblia, por si te lo estabas preguntando. No lo hacía. ¡Bioterrorismo es antiamericano! ¡Bioterrorismo es antiamericano! Solo necesito un sitio para esconderme. ¡Suscríbete al canal! No lo hacía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No te vas a escapar. Ya estoy metido. ¡Déjame en paz! ¡Vamos! 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 ¿Puedes correr por las paredes? ¡Vamos, Delsin, recupérate. ¡Vamos, Delsin, recupérame en paz, Delsin, recupérame en paz, Delsin, recupérame en paz. ¡Vamos, Delsin, recupérame en paz. ¡Vamos! 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 ¡Tengo que acabar lo que he venido a hacer! ¡Es demasiado rápida! ¡Déjame en paz! ¡Ha sido genial! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vaya con la señorita! ¡Vas a tener que calmarte! ¡Relájate! ¡No voy a volver a ese lugar! ¡Déjame en paz! ¡Buenas noticias! ¡Menos fuerza para ella! Malas noticias, no soy muy nocturno. ¡Buenas noticias! ¡Suscríbete! Bueno, a lo mejor si dejaras de intentar matarme Podríamos perdonarle la vida al rótulo de la cerveza ¡No pienso volver! Ya no soy una blandengue ¡Ya no! ¡No! ¿Me oyes? ¡No estoy con Agustín! Eres uno de sus malditos robots ¿Cuántas veces he... Espera, ¿de verdad hay robots? Tiene un poco de tu poder, eso es todo ¡Déjame en paz! Tío, estoy conmovida ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Déjame en paz! ¡No pienso volver! ¡No pienso volver! Corre lo que quieras, pero no podrás esconderte. ¿Dónde demonios estás? ¡Para! ¡No, no, no! ¡No! 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 Nos vemos! ¡No te desayas! ¡No! 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 ¡Nos! ¡Nos! ¿ ¿Mata? Delsin. Asesina a traficantes de drogas. ¿Qué crees que le hago yo al deupe? Lo que tienes que hacer es salvar a los Akomish. No, tío. Ya queda libre. No, ni hablar, colega. Mira, solo porque sufráis la misma desgracia, no don, sino desgracia, no significa que vayamos a recoger cada trozo de basura que encontremos. Nunca te abandonaré, ¿vale? Jamás. A esta la pienso encerrar. No, 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 no.